Cada dos felices Por afuera las caras distes Buenas. Buenas. Amigo, espero que tenga listo mi carro porque... No, me han robado tres celulares en el Transmilenio. Yo no me vuelvo a embutir en ese sauna ni por ya. Uy, don Juanpiz, mire que le he camellado, le he camellado a su carro, pero no le encuentro nada. Le va a tocar traer unos fríjoles para comerme con este chicharrón. No, 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 pero ¿cómo es posible, hombre? Oiga, 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 un momentico. ¿Pero cómo va a encontrar algo, viejo, si esto está vacío? Por eso, por eso. Me tocó desarmarlo un poquitico, mire. Un momento, viejo. ¿Qué le pasa? Yo le traje mi clásico por un ruidito, viejo. O sea, ¿usted está desconfiando de mi profesionalismo? No, no, no. Mire, ya, ya este cacharro le... No, pero es que es el colmo... Oiga, un momentico, un momentico, muévalo. No, no, pero es el... Muevalo, muévalo. Es el colmo que... Un momentico, muévalo para poder escuchar. Muevalo. A ver. ¡Ay! Espere, un momentico. Dejé de ir. Oiga, era una monedita en el cenicero. ¿Qué tal, profesional? Pues yo sí soy un mecánico muy teso, ¿no?